Me ha llamado para hacer esta presentación del premio del disco de oro por su última grabación de estampas a Cheo que yo no sé... digo Cheo, ahorita estaban hablando de los vicios, ¿verdad? Yo diría que Cheo ha sido el vicio de muchas damas en el sentido de que es muy dulce ¡Ejo! ¡Ejo! Déjame explicar esto, Cheo, para que no te regañen solamente porque tus discos han servido para querer mucho, ¿no? O sea, tu onda romántica también es muy linda Oye, yo no sé si yo puedo cargar esto Te ayudamos Es un honor tenerte aquí, mi vida Gracias, que lindo ¡Qué lindo, ah! Damas y caballeros Yo sé que Cheo no tuvo la oportunidad de terminar sus estudios de High School y por esa razón la compañía Fania ha iniciado un fondo para que los niños del barrio puedan terminar sus estudios y puedan terminar y llegar a... y lograr sus sueños y el fondo ese se le ha dado al East Harlem School of Music en el nombre de Cheo Feliciado Ven acá, Cheo Cheo Ven acá La East Harlem Music School me dijo a mí que te entregara este diploma porque usted se lo merece por lo que ha hecho con tu talento y usted se lo merece Por favor, te denme un poquito de... Cinefront Music Óyeme Yo nunca fui del Cinefront, ¿verdad? No, no tuve uno Pues entonces te voy a decir lo que te perdí Gracias, Johnny Gracias Primero que todo, muy buenas noches damas y caballeros Agradezco mucho su presencia esta noche Y... Muy especialmente esas elogiosas palabras de mis colegas, de mis amigos No es mucho lo que puedo decir Lo que tengo por dentro es... Gracias Muchas gracias, familia Voy a llevar un saludito a tres personas que yo sé que esta noche están muy contentos y están por allá mirándome en Ponce A mis viejos Chenchita, Prudencio y Doña Rita Torres Mucho cariño Mucho cariño Entonces Muy especialmente yo quiero dar las gracias a un señor que se ha fajado como un campeón una ardua labor y una dedicación total para que esta noche fuese lo que es posible Gracias a Jerry Masucci por la organización Gracias muchas Realmente nunca antes Yo había sentido una vibración de amor tan grande y tan bonita como la que se siente esta noche en esta sala Es bastante fuerte, ¿verdad? Así que yo como no soy orador mejor se lo digo cantando ¿Ok? La, 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 la ¡Felicidad! Tengo para los demás Amores para la fiesta Vamos a hacer más Hermanos, quiero hablar de tantas cosas que se descortan con mi corazón mil veces y este renacida sigo trabajando conmigo cantando hay flores en mi pecho y en el suelo espinas ¿Quién puede creer que de mis heridas yo voy haciendo un nuevo hombre que pueda soñar para la vida la, 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 la Aunque haya piedras en mi camino, yo sigo caminando con mi voz cantando Y con la verdad voy comprometido junto a mis cantares, sigo haciendo amigos Tantas lebras a la vida, cantaré sin perder hasta que muera Y mis penas se transforman en la mente Las sonrisas que hay en mí son las penas que ahora llevan otro nombre Porque sobre mi dolor he levantado el amigo que hoy puede buscar en mí Felicidad, riego para los demás, amores para los demás, vamos a celebrar Pero hay que estar bien preparado para las voces de esta vida Hay que florecen mi pecho, yo sigo caminando con mi vida, bendito Felicidad, riego para los demás, amores para la fiesta, vamos a celebrar Los golpes que da la vida, con la fuerza de mi canto Y con ese canto mío, mi gente sigo ganando y mira pa' eso Felicidad, riego para los demás, amores para la fiesta, vamos a celebrar Ya se acabaron las voces de esta vida, ya se acabaron las penas, la fiesta, vamos a celebrar Felicidad, riego para los demás, amores para la fiesta, vamos a celebrar Faça Faça kt ¡Tambó, tambó, tambó, tambó! ¡Oye esta baila bonita! 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 Gracias. 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 Gracias.